Así va a tener que ser. ¡No, no tengo tiempo a elegir! Vale, maravilloso. Bueno, me han dado un Shen con un narco. Bueno, podría haber sido peor. Vale, al principio los primeros turnos son de farmear. Que te van dando monedas para que empieces a comprar los primeros campeones. Y luego ya te empiezas a enfrentar con la gente. Y esto cada vez que pierdes, pierdes puntos. Y luego el que gana se lleva esos puntos. Y los puntos son la vida. Lo que hay en la barrita esa que pone ahí 100. Y la que se ve ahí al lado del número que es el nivel. Contra más nivel tengas, más huecos tienes para poner campeones. Ahora mismo tengo nivel 2 así que puedo poner 2. Voy a comprar varios. Y lo pongo. Si comprase otro más, por ejemplo, esta. No puedo porque tengo nivel 2. Tendría que tener nivel 3 para poner otro más. Y cuando compras algo lo puedes vender. O cuando consigues cualquier otro campeón lo puedes vender. Y si vendes un campeón que tenga un objeto. Te llevas el objeto. O sea, vendes el campeón. Te dejan aquí el objeto y se lo puedes dar a otro campeón. Y luego estos objetos, esto es un objeto básico. Lo tienes que mezclar con otro para que salga un objeto mejorado. Por ejemplo, ahora tengo otro más. Pues se lo daré. Y se mejorará el objeto. Y creo que puedes poner como máximo... Mira, otro objeto más. Como máximo puedes poner 2 objetos mejorados. Y luego hay un objeto especial que es el de la espátula. Que ese como que da otro... Otro... ¿Cómo se dice? Otra clase al campeón. Además de la clase por defecto. Este es ninja, espadachín. Y este es imperial y caballero. Y luego según las clases que tengas de personajes aquí puestos. Pues da bonus. Por ejemplo, aquí. Cuando tienes un ninja obtienes más 40% de daño de ataque. Si tienes 4 ninjas, todos los ninjas obtienes más 80% de daño de ataque. Y voy a darle esto a edad. Vale. Bueno, como he subido a nivel 3 me ha puesto el otro Darius solo. Y aquí vas comprando experiencia para ir subiendo de nivel. Y conseguir más espacios para poner más personajes. Me dan otro objeto. Uy, casi se muere ese Darius. Y otro objeto más. Vale. A ver si con un poco de suerte me sueltan aquí ahora otro Darius. Y puedo comprarlo. Pues va a ser que no. Pues voy a mejorar. Este Darius. Y esto os voy a dar también a Darius. Y esto... También a Darius. Vale, ya está. Y cuando consigues 3 del mismo personaje. Se fusionan y se convierten en un personaje de 2 estrellas. Luego si quieres un personaje de... Bueno, voy a subir esto. Un personaje... Uy, pues puedo poner otra cosa más. Corre, corre. Ya empieza la primera partida contra alguien. Cuando consigues 3 personajes de 2 estrellas. Se juntan y se convierten en un personaje de 3 estrellas. Pero son muy difíciles conseguirlo. Y este como se puede ver ya tiene... Esto ya tiene un personaje de 2 estrellas. Es un Darius de 2 estrellas. Y el resto son normales. Uf. Y esto está un poco chungo, eh. Bueno, creo que le gano. Porque mi otro Darius todavía tiene mucha vida. Uf. Cuidado con el Garen. Vamos Darius, que tú puedes. Suelta la ulti que te va a ganar el Garen. Uf. Bien, 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 bien. Ha saltado la ulti, menos mal. Vale, la primera partida... Bueno... Pelea contra alguien, ganada. Bien, bien. Ah, tengo Lulus. Esta está bastante bien. Cada personaje tiene sus propias cosas. Por ejemplo, Lulu como que estunea. Y también con la ulti hace grande a un personaje. Luego hay otro personaje que congela a Ash. Creo que congela también. Pero hay otra que es Sejuani, que también congela. Y luego está... ¿Quién más congela? No sé, pero hay unos cuantos personajes que son como de hielo y congelan. Y... No sé qué más decir. Luego se irá viendo por la partida. Vale, Casadin y otro Darius. Uf. Este tiene 2 de 2 estrellas, eh. Esto... Esto es chungo. Pues... A ver... Uf. Yo creo que este lo voy a perder, eh. No tengo el chat puesto. Se me ha olvidado. No lo puedo ver desde el teléfono. Buah, a este la he perdido. Bueno, se veía venir. Tiene 2 de 2 estrellas. Qué más claro. Agua. Y... Y... Mmm... Puedo comprar... Otro Warwick. Para que el siguiente que tenga ya podré mejorarlo. Y... Tristana es interesante. Así que... Así. De momento se queda así. Vamos a ver... Si no me lío con el teléfono. Para poder ver... El chat. Vale, yo lo tengo puesto. Si no, luego lo reviso y si alguien ha dicho algo lo leo. Uy, va. Voy a bajar el volumen. Vale. Otra vez me he tocado contra este. Este me ha tocado al principio, ¿no? Guau, y ya tiene el Garen de 2 estrellas. Este va a ser un... Me va a machacar, eh. Esto me va a machacar. Yo no tengo todavía ningún personaje de 2 estrellas. Y este tiene 2. Guau. Uf, oye, está aguantando, eh. Mi Darius. Ya, pero... Tío, estaba aguantando demasiado. Vale, 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 vale. Soy... Esto empieza por orden de... Cómo vayas peor. Porque yo... Voy al segundo entonces. Vamos a ver. Quiero... Quiero la Lulu. O... Quiero la Lulu. Corre, corre por la Lulu. Corre, corre, corre. Vale, y esto, el primero que lo cojo, pues se lo queda, lógicamente. Y... Ese sonido creo que lo está haciendo el pollo este. Qué gracioso el pollo. Esas son como skins que luego te compras. Y... No sé si algún día las pondrán en las cajas o cosas así. Ojalá que sí. Porque yo... Es que son súper bonitas, pero yo no estoy en plan de gastarme dinero en una de esas. Y ya tengo la Lulu mejorada. Así que ahora tengo... Uno de dos estrellas. Y... Tengo un Darius. Ahora... Darviz de dos estrellas. Maravilloso. Vale. Eh... Tengo un hueco para poner otro más. Sí, ¿verdad? Porque si hay cinco. Pues... Por mí se va a quedar esto así, de momento. Y... No sé si toca contra alguien. Creo que no, ¿no? Sí, toca contra alguien. Toca contra el pollo, de hecho. Qué mono. Uf, esto parece un poco igualado. Vamos. Creo que puedo ganar. Creo que voy a ganar. Sí, sí, sí. Sí, gano. Vale, guay. ¡Ay, lo siento, pollo! ¡No! Pobrecito. Vale, 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 vale. ¿Qué puedo comprar por aquí? Otra Tristana. Y... Podría comprar a Leona. Creo que Leona era interesante. Aunque Shimana también, porque luego se transformaba. O puedo actualizar. A ver si me sale algo mejor. Otra Tristana. Y otro Warwick. Vale, vale. Y... Eh... Un Blitzcrank puedo comprarlo. Ahora mismo no lo puedo poner, ¿verdad? Tengo cinco. Vale, pues... Así se queda. Y me toca contra... ¿Otra vez? ¿Tú? ¿Esta ya es la tercera vez? ¿Esta ya es la tercera vez? ¡Wow! ¡Mi Warwick es enorme! Creo que habría sido por Lulu. ¡Wow! Le gano de carrera totalmente. Sin problema alguno. ¡Guay, guay, guay! Y ahora toca contra piedras. Para farmear un poco. Y... Vamos a ver qué tenemos por aquí interesante. Creo que no. Un Shen. Y vamos a mejorar esto. Y ya está. Me voy a quedar así. Voy un momento a ver si lo puedo... Sin que se líe mucho. Vale, ahora sí. Ahora voy al chat. Vale, lo de las piedras sin ningún problema. Vamos. Las hago sin problema alguno. Y me ha soltado un objeto. A ver si está suelta. No. Bueno, un objeto es... Es mejor que nada. Se lo voy a dar... De hecho, a Warwick. ¿Y qué tenemos por aquí? Una tristana. Podría pillarlos para ver en un futuro. Igual hacerme el... Más tres. Aunque pase difícil, ¿eh? Otra tristana. Voy a mejorar esto. Y lo vamos a dejar así. Y contra Capitán Chuck. Vamos a ver. Vio muchos dos estrellas en su equipo. No sé yo cómo va a ser la cosa esta. Buah, cómo se ha regenerado ahí el Warwick, ¿eh? Uf, el Kennen. Esa ulti. Bueno, todavía queda con vida mi... Mi Darius. Igual se los carga... No. No tiene pinta. No. No. Darius, por favor. Darius, corre. Mal, mal, mal. Vaya. Bueno, pues a ver qué tenemos por aquí. Otro Warwick. Podría comprarlo. Pero no sé. Creo que me interesa más actualizar. No. Vale. Y ahora meto el Birka. Por aquí. Vamos a meter esto. Vamos a meter esto un poco así. Creo que así está bien. Vale. Vamos a ver. Contra Junus 61. Vale. Esos se han agarrado al... Al este, al Draven. Uf. La han congelado. Ha sido la... Esta. Elisandra. Eso. No, creo que habrá sido Elisandra. Ay, me he puesto en medio. No me he dado ni cuenta. Pues puedo mover el fantasmita. Y para mí le he dado sin querer. Uli. Uli, fantasmita. Adiós. A ver si puedo volver a mi sitio. Y... Vamos a ver. Interesante. Voy a vender algo. El Warwick. Vale. Como a la próxima me salgan... Dos Warwick. Me voy a enfadar. Para haber vendido el Warwick. Va a ser como... Oh no, no tendría que haber vendido ese Warwick. Y... Contra... Senten. Supongo. Vamos a ver. Uf. Bueno, tiene pinta de que voy a ganar, ¿no? Aunque... Uf. Está ese Kacis ahí... Que está dando a Lulu y le está golpeando a él. Vale. Ahora sí. Vale, vale, vale. Sí, sin problema. Vale, bien, bien. De momento voy bien. Voy como por la mitad del ranking. Vale. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Hay un Warwick, pero ya no me interesa. ¿Un Darius con una espátula? ¿Un Draven? Es que no sé qué coger de todo esto. Porque no hay nada que me interese. ¿Ugual Darius con la espátula? No sé. Voy a coger el Darius. ¿O me lo quitan? Pues voy a coger... No sé. ¿El Kindred? Si lo quiero más bien por el objeto, porque no creo que lo vaya a usar. Aunque creo que el Kindred me da bastante oro. ¡Ay, el pollo! Vale, 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 vale. ¡Oh! Y dar ahora a un Draven. Tenía que haber pillado el Draven. Bueno. Lo voy a vender. No lo quiero. No sé si pillar el Draven. Es que es difícil que me vayan a salir más. Pero está bien Draven. Buah, voy a pillar a... ¡Ah, Lissandra! Estoy por vender a Shen, ¿eh? ¡Uf! Voy a darle esto a alguien. ¡Ay! ¡Metelo contra Javi! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Dos muertes! ¡Tienes uno de tres estrellas que me estás contando! ¡Madre mía, qué paliza! ¡Me va a dar! O igual, ¿no? Ah, no. Igual Whis ha muerto ya. O igual, sí. ¡Madre mía! ¿Pero qué dices? Buah, es que Vayne aquí no es muy buena. Va a atacar muy lento. ¡Madre mía! Lo siento. Vale. ¡Guau! Y ahora me sale otro Kindred. Después de haber vendido el mío. Maravilloso. A ver si me sale aquí algo. Rek'Sai. No. Voy a comprar experiencia. De momento voy a quedar así. Deathly Mistres abandonado. ¿En qué momento? Ah, vale. Porque se lo han cargado. Me toca contra nadie. Pues, vale. Contra el equipo de Capitán Chuck. Pero no está Capitán Chuck. Pues. Me parece maravilloso. De momento parece que lo voy a ganar. Aunque ese Kenen me está fastidiando. Bueno, sí que está roto Kenen, eh. Y Lulu ha llegado ahí para salvar el día. Ayudando a Darius. Pero no están dándole al Kenen. Que es lo que tendrían que estar haciendo. Se lo va a cargar Kenen. Vamos. Un cine de estrella contra dos estrellas. Vale. Ha estado ahí. Ahí la cosa, eh. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Ahora va a comprar. Nada de esto me interesa. Tenemos un Shen. Mejoramos el mío. Y. Estoy por comprar. O por comprar experiencia. ¿Tengo que ocupar alguno más? No. Pues tengo todo justo. Pues voy a comprar experiencia. Y ahora me toca contra los lobos. Para farmear objetos. A ser posible si me salen objetos. Vale. De momento sin problemas. Sí. Sin problemas. Sin problemas. Vale. Y dos objetos. Muy bien. Muy bien. Vale. A ver a quién le pongo estos objetos. Veamos. A ver. Tristana no tiene nada. Y. Deberías de equiparte. Lo tú. Y aquí. Bah. Claro que sí. Lo siento. Blitzcrank te va afuera. Y. Compré experiencia. Para ver si consigo ya otro hueco más. Para dejar otra vez a. A Blitzcrank. Que Blitzcrank es bastante bueno. Me toca contra. Nadie. Pero es el equipo de. El pollo. Tempos. Guau. Y su Darius. Tiene el rojo. Será por un objeto especial. Porque veo que tiene tres objetos. Y pensaba que solo se ponían. Podría poner dos. Igual si se pueden poner tres. Si he venido engañado durante tres días. Pues igual. De momento parece que. Me los voy a cargar. Un tres contra dos. Un uno contra tres. Debería no. Debería de representar ningún problema. Efectivamente. Y alguien va a matar. Jeteazo. No sé quién. Pues ok. Y. No hay nada que me interese. Tenemos aquí un Warwick. Pero ya vendí los míos. Hace ya un buen tiempo. Vamos a mejorar esto. Vale. Bien. Pues un Blitzcrank. Lo voy a poner aquí. Vale. Vale. Muy bien. Pues. A ver contra quién me toca ahora. Contra Zenfen. O Zenfen. No sé cómo se dirá eso. Uf. Oye. Mi Darius que rápido ha bajado de la vida. ¿No? Y nadie está golpeando a este Cho'gath. Hola. Cho'gath. Hola. Equipo. Tenéis un Cho'gath que os está machacando y no hacéis nada. Buah. Me van a machacar. Estos me machacan. Sí. Bueno. Ya una buena racha ganando. Una que pierda no pasa nada. Y ahora vamos a ver. Tengo que comprar al Kennen. Antes me ha fastidio bien el Kennen. Voy a comprarlo. Vamos a actualizar. A ver si sale algo. Un NAR. Un NAR. Un NAR. Un NAR. Un NAR. Un NAR. Que vendo. Que vendo. Lo siento. Fuera. Un NAR. Fuera. Un NAR está rotísimo. Un NAR está rotísimo aquí. Y otra vez contra Javi. A ver qué tienes esta vez. Más o menos lo mismo de antes. Vamos a ver cómo acaba esta vez la cosa. ¡LULU no! Se ha muerto mi LULU. NAR, por favor, transfórmate. Es la hora. Vale, sí. Ahora está ahí el NAR. De momento parece que voy a ganar. Sí. Y ahora toca otra vez elegir campeones. A ver, no hay nada que me interese de personaje, pero esa tiene un rojo y hay una paleta dorada. A ver qué me queda de lo que coja la gente. Yo dónde estoy. Estoy arriba, ¿no? Sí. Todavía no puedo salir. Uf, están quedando todo, ¿eh? Bueno, todavía queda la del rojo. Se la van a llevar, sí. Vale. Voy a coger la de la paleta. Oh, espera. ¿Me cojo la tristana? Nada. La tristana mejor. Sí, la tristana. Ay, qué gracioso el pollo. Vale, pues tengo dos tristanas de dos estrellas. Tengo otro NAR aquí. Y tengo para comprar otro Raven. No sé si he cambiado algo del equipo o... No, digo, tengo otro hueco. No, no, no. Sigo siendo siete. Sí, sí, tengo siete. Vale. Pues se va a quedar así. Se va a quedar la cosa así todavía. Y me toca contra Junu61. 4D. No sé por lo de 4D. Será que lleva gafas de 4D. En su casa. Uf. Uf. La cosa está un poco así, ¿sabes? Porque todavía queda un Draven con Ángel de la Guarda. Cuidado, porque ese luego revive. Pero bueno, van al rescate y esperan a que reviva. Y no revive con mucha vida, así que han podido. Vale, sin problema. Vale, vale. A ver qué me toca ahora. Vamos a actualizar mejor. Un Yasuo. No sé si cogerlo. O actualizar por si me sale otro NAR. Y así tendría el NAR dos estrellas. Voy a actualizar. Voy a jugármela. No, pero tengo la opción de comprar un Draven o comprar otra Lulu. No tengo más Lulu. Si es que me interesa comprar otro Draven. Vale. Y voy a cambiar este por... No sé por quién. Tú, corre. Vale. Me toca otra vez contra Javi. Wow. Ahora tienes 3 de 3 estrellas. ¿Qué me estás contando, chaval? Buah, esta vez sí que no le gano. O igual, sí. O igual, sí. Wow. Wow, ¿en serio? Uy, me cargó a Javi. F. Rip. Inocente. No sé jugar. Esto me ha puesto en tener suerte que te salgan buenos campeones para comprar que de saber jugar. Pero, a ver. Yo, el modo de que estoy jugando es de intentar conseguir el máximo de personajes posibles en el tablero. Es decir, centrarme más en subir y tener personajes de 2 estrellas que en conseguir de 3 estrellas. ¿Sabes lo que te digo? Y de esto no me interesa nada, así que lo voy a dejar así. Si no tengo objetos, pero... ¿Te crees que yo tengo muchos, acaso? O sea, estás viendo lo que tengo yo, que tampoco tengo yo muchos. Y tenías 3 de 3 estrellas, o sea, ¿qué me estás contando, chaval? Que yo no tengo ni uno de 3 estrellas. De hecho, tengo en el tablero gente que no es ni de 2 estrellas. Es en AR, no es de 2 estrellas. Mira, me va a salir un objeto. Pues, a ver a quién se lo pongo. A lo mejor a el NAR. Un Swine. No he tenido nunca de estos. No sé si son buenos aquí. A estos le voy a poner a... A ti. A Darius. Y a actualizar. Voy a... Actualizar. Voy a... Mejorar. Porque creo que esto no me interesa tampoco. Ajá. Yo es... Reroleaba todo el rato. Claro, no hagas eso porque pierdes... A lo tonto te pierdes mucha... Mucho oro, ¿sabes? Yo como mucho... Reroleo dos veces. Porque si no es que te lias a darle, a darle, a darle, a darle... Y al final acabas sin dinero. Este va a revivir, pero sin problema porque se lo van a cargar. Y me voy a cargar a este. Adiós... Junus 61. Y de momento quedamos 4 en el tablero. 4 peleando. Ah, 2 Draven. Vale, vamos a hacer esto. A ver si sale un NAR. No. Pues... Mejorar. Y todavía no me sale ni otro Blitzcrank. Yo quería un Blitzcrank. Pero no parece que haya suerte. Ni idea. Bueno, ahora si quieres, cuando acabe esta partida, si quieres unirte otra vez. Contratempos, el pollito. Que tiene 2 con 2 rojos. Uf. Y uno de 3 estrellas. Un casadín. Uf. Creo que me va a ganar este. Igual no. Espera, que Draven se ha chedado. No. No. Me gana, me gana. Que tiene un equipazo. A ver si me sale otro NAR. Que quiero mejorar mi NAR. Vamos, NAR. Please. No. Un Aurelion Sol. No. Voy a... Tirar otra vez. No. Debería ir vendiendo por aquí cosas. A ti te voy a vender. No me toca contra alguien más. Y luego... Creo que es pelea contra bichos. No. No. Eso circular creo que es elegir personajes del... Del tablero de... Cuando... En el círculo. Dos Draven que loco. Vende las tres tanas. Y así te dan los objetos. Tenía objetos las tres tanas. No me he fijado. Pues seguramente. Pero... Ahora sí lo haré. Uf. Esto está así asá, eh. Es que... Dios, el Zenén. La ulti del Zenén. Está rotísima. Vale. Creo que gano. Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, es verdad. Tenía las tres tanas con objetos. Porque las tenía antes en el tablero. No me acordaba. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Uf. El blitzkram. A ver si no me lo quitan. Ay, qué gracioso el pollito. No me quites al blitzkram. Vale, no. No me lo ha quitado. Ay, qué mal el pollo. Vale. Tengo el blitzkram mejorado. Y las tres tanas creo que no las voy a usar al final. O al menos una de ellas creo que sí las voy a vender. Sí. Como ahora me salgan tres tres tanas me iba a enfadar. Te lo voy a dar a ti. Este lo voy a poner por aquí. Vaya, no. No tengo hueco. No tengo hueco. No sé si me ha dado tiempo. Sí, me ha dado tiempo. ¿A dónde va Blitzkram? ¿Qué ha hecho? ¿Habéis visto lo que ha hecho? Ha agarrado a alguien, le ha dado un pollitazo y se ha alargado. Ha dicho, venga, hasta luego. Creo que tenía que haber dejado a Lissandra y no haber puesto a Blitzkram. Porque Lissandra lo supiese congelado un poco. Bueno. El pollito es feliz. Al menos eso. Anivia. No me interesa Anivia. ¡Otro NAR! ¡Sí! ¡NAR dos estrellas! Vale, vale, vale. Otra Lissandra. Pero no solo tengo ya una de dos estrellas. No tengo ninguna más suelta. Me interesa más intentar conseguir experiencia. ¿Cuánto me das por esto? Tres. Seis. ¡Rápido! ¡No, no llego! Bueno. Ahora la siguiente. Le vendo y... Si eso. Para oponer a Lissandra. No soy yo esto. Me parece que me ganan. Sí, sí, sí. Aunque NAR se transforme, está solo. Y no está haciendo nada. ¡No me mates! ¡Uy! Me quedo a nada. La siguiente, si la pierdo, estoy fuera. Y el pollo la han eliminado. ¡No! ¡Pollo! Contra un dragón. Vale, ya tengo hueco. Vuelve al campo, Lissandra. Y... Quiero ponerla, pero no puedo. Vende las tristanas de cada sujeto. Cheta el Draven, pero Blitzkahn sirve de algo. Sí, agarra a los enemigos y les da un puñetazo. Blitzkahn, quítalo, por Dios, que no vale para nada. ¿Qué? ¿Lo cambio por la tristana la próxima vez o algo? No sé. No sé, además es tanque. O sea, mira la vida que tiene y tal. Mira. Golpe la dao. Al dragón. Pues esto se lo voy a llevar al Gnar. Ahora cuando me deje... Bueno, si me deja ya. Vale. Uf. Uy, el chocat está bien, ¿eh? No sé. Estoy por la enderra esta. O cambiarlo. Es que por el objeto va a fusionarlo. Mira. No sé. Ya está. Toma por saco. Lo he hecho, he hecho esta. Corre, corre, pero corre. Vale. Me toca contra nadie. Pero es contra el Capitán Chuck. Del equipo, al menos. Como pierda aquí... Me eliminan. Pero tiene pinta de que voy a ganar. Vale, vale. Bien, bien, bien. Pues... Toma otro Blitzcrank. Shyvana. Voy a subir a esto. No voy a llegar ya. Es mucho. Pues... Lo he hecho, he hecho. Está. Estamos a nada, ¿eh? Esto ya es lo decisivo. Quien gana aquí... Y me he tirado contra el... Buah, contra el más fuerte. Aquí he perdido. Ya está. Ya... Ya ha quedado la cosa aquí. Esto no lo voy a ganar. Pues si tiene tantos puntos es por algo. Efectivamente. Pues nada. Ahí quedo tercero. Eso es mejor que nada. Tercer puesto. Y supongo, pues... Por la vida que le queda... Ganará... El de... El... Increíble. Increíble. ¿Verdad? Ay. Bueno. No ha estado mal. No ha estado mal. Vamos a volver a jugar. Javi, si quieres venirte, te vienes. Y si no... Te he quedado fuera. Me he quedado. He quedado. Y si no... No ha estado uni Jaciso. Cierre que todo. No, no... Ah, que te invite Ahora no te cuelas, ¿eh? Ahora no te cuelas Cuando te interesa te cuelas En mis partidas Otra vez, te cuelgo Es que lo quité Porque hubo un problema Lo tengo que volver a poner Porque a mí no me gusta eso de que se una automáticamente Ya está, arreglado Solucionado, ahora ¿Por qué lo has cerrado? ¿El qué? ¿El qué cerrado? ¿El qué? No veo nada La privacidad de la sala ¿What? Yo no he tocado nada de eso, ¿eh? O sea, a ver, que estoy en directo Que me han visto que yo no he tocado nada de eso Tú sabrás, ¿eh? Yo no he tocado nada de eso No he tocado nada de eso What? Hannah Montana 619 Maravilloso Lee Sin ProGanker Supongo ProGanker ProGank Lee Sin De jungla de toda la vida Aló Aló A veces los nombres que se pone la gente Ya podríamos poner aquí una musiquita o algo Uy Yo estoy un poco lejos Vale Vamos a ver que tenemos para empezar El señor de los poros Venga Otra vez voy a quitarlo del chat Me cago Lo arreglo en un momento Vale ya está arreglado F F ¿Por qué? Hello Vamos para un Por el poder de los poros Muy bien Pues Tengo ya Para comprar cositas Vamos a comprar un Darío Y después de esto A ver si me sale algo interesante Y después de esto a ver si me sale algo interesante Y un objeto Bien 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 Pues Creo que se lo voy a dar a Braun Ah, mira, dos Kha'Zix Ah, y dos Digni Dalis Guay, guay, guay Pues creo que yo le voy a dar a Brown Y tiene una hoja de Static Puñal de Static Cada tercer ataque inflige 100 de daño mágico por salpicadura Vale Uy, me he movido sin creer Que haya paz No pelearse Pelearse no paz Ah, es verdad, si había subido de niveles Había que poner otro personaje Se ha puesto solo, no pasa nada Uh, como ha salto ahí El Kha'Zix Y un objeto, bien, bien, bien Pues ese objeto va a ir para Darius En un principio A no ser que haya algo para aumentar No, pues Vale Y no sé si comprar estos dos Garen Venga ¿Por qué no? Y lo dejamos así Y me toca contra la primera persona A ver quién será ¿Será contra Hannah Montana? Madre mía Los nombres de la gente Y me toca contra Javi Vamos a ver Peleas aquí súper injustas De dos contra uno Mi brown que ha puesto el escudo A la nada Y tiene pinta de que voy a perder Sí Bueno, ya era hora de que De que me ganará Javi Sí, sí Tú ríete Tú ríete Tú ríete Tú ríete Que te va a lanzar aquí Ni Dalí una lanza Que vas a flipar Alan, adiós Vale, tenemos Oh, tenemos otro Kha'Zix Y tenemos otro Garen Vamos mejorando Vamos a Uh, aquí hay un saco de los dos Pues mira Darius Te vas a quedar sin El puesto Porque verá un Mula más Porque es el señor de los porros Y como es el señor de los porros Mula más Ah, puedo subir esto Un poquito Pues no, mira Volves a ser readmitido Darius Me toca contra El Sinpro Ganker Me va a gankear Cuidado Y como buen gankeador Jungla Tiene un Warwick Dos estrellas Vamos a ver Cómo queda esto Bueno Tiene pinta De que voy a ganar Uh, espera Que salen las arañas A ayudar A Elis Ah, sin problema Vale Y como siempre La Bain esta Aquí la Bain Tiene un nerfeo Que no veas Fatal la Bain Eh Otro Darius Y así lo mejoramos Y vamos a comprar Esparencia Y se queda la cosa así A ver contra Quien me toca ahora Contra Hannah Montana Vamos a ver Que hace Hannah Montana En sus tiempos libres Además de ser Miley Cyrus Pues parece que Hannah Montana En sus tiempos libres No juega mucho al LOL Vale Toca la ronda De los Del circulito No hay nada Que me interese así Especialmente Como mucho Yo que sé La Katarina O esta por tener la espátula O la Lulu Que está rotita también Bueno, me la han robado Así que ya me doy igual A ver que me queda Quash Si no Vamos a pillar a Katarina Creo que nunca he tenido una Katarina Aquí en este juego En el Tactics A ver que tal está Y aquí vamos Y... Ah Si hubiese cogido la Lulu Tengo dos Lulus Aquí para comprar Qué lástima Pues nada Tengo... Ah, tengo un Goku Para otro más Vamos a poner la Lulu O la Katarina La Katarina Para probar A ver qué hace Y además Aumenta Porque es Asesino Ah Porque es Imperial Aumenta por ser Imperial No por ser Asesino Vale Y me toca contra Trusty Veamos a ver Qué tiene Trusty Además de un... Wow Un Pike Con una armadura De esas De regenerarse Aquí Qué efecto tiene la armadura Aquí Por curiosidad A ver Quiero ver la armadura No me deja Vale Pues me voy a quedar Ah Vale Está aquí El portador Regenera un 3% De su vida máxima Por segundo Y da además Un montón de vida Visto que ponía como Más 2000 O cosas así Pues... Oh Otra Lulu Bien, bien, bien Y no he fijado Que ha hecho Katarina Pues... Igual Katarina Se va afuera Un ratito Porque la Lulu Me interesa más Y a ver Contra quién me toca ahora Me toca contra O... L... 15 L... O... Pues un 0 Pues un... Una I mayúscula No sé ¿Por qué la gente Se le pone nombres tan raros? Bueno Tiene pinta De que lo voy a ganar Sí Pues sin problema A lo tonto A lo tonto A lo tonto Voy segundo, eh En el ranking Vale Oh, tenemos un Draven También tenemos un Blitzcrank Voy a comprar el Draven Y voy a... Iba a vender algo Pero no Bueno Las piedras No pasa nada Las piedras Y luego me dan más oro Y luego... Mejor No pasa nada Me hago las piedras A ver si me sueldan Algún objeto ¿Y visto por ahí? Leasing ProGanker Ya tiene el Warbit De 3 estrellas Sí que es un ProGanker Sí, sí Madre mía El jungler este Pues vamos a ver Las piedras Parece que se resisten Un poco De momento Mi Lulu va a morir Lulu, por favor Haz algo Además de morir Me refería Bueno Parece que los del lado Izquierdo acaban Y... Oh, mi Verón se ha muerto Pero no pasa nada Porque llegan A ayudar a Darius Vale, vale No han soltado objeto Vaya Bueno Me han dado oro, ¿no? Sí Al menos eso Pues... Aquí no me interesa nada Y de aquí Ah, sí La Nidalee Y mejor, ¿no? Y... Una de dos O pongo a Nidalee Bueno, o de tres O pongo a Catarina O pongo a Draven No sé qué hacer Venga, le voy a poner A Nidalee Ya que está mejorada Y... Uff Pero aún habría que quitarlo A lo mejor, ¿eh? Porque estos dos son mejores Me toca contra el ProGanker Uff Con su Warwick de tres estrellas ¿Has visto toda la barra de vida que tiene? Madre mía Uff Venga, vamos Darius Que tú puedes Ese Warwick Inmortal Vamos Aunque igual debería centrarse un poco En cargarse al Lucian No, la Bey me da un poco igual Pero al Lucian al menos Vale Uy, no Que vamos a ir No Ha muerto mi Nidalee Pero bueno No pasa nada Se los cargan Se los cargan Corre, corre Vale Vale, he ganado Y tenemos por aquí Dos Zets Que no sé si comprarlos Mmm Puede estar bien Y... Oh Una Katrina Pues... Se va a quedar la cosa Sí Debería ir empezando ya A mejorar más Porque seis Se me hace poco Necesito más huecos A ver, ¿contra quién? Me toca contra Javi A ver si esta vez le gano O me gana él otra vez Tiene ya Cuatro de dos estrellas Y tiene pinta De que esta vez Le voy a ganar yo, ¿no? Aunque bueno Cuidado que ese Kha'Zix Tiene mucha vida, ¿eh? Y ese barro está pegando bien, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Le gano al final Sin problema ¿Se puede saber Qué les pasa a estos? No sé Sí, tú lloras ¡Hala, adiós! Oye, mi fantasma está enorme, ¿eh? No puede ni subir, está Vale, ya está Y verdad que no puede ni subir Oh, mira, Junket Y... Uff Nada No voy a pillar nada de aquí Y vamos a mejorar ¿Debería a lo mejor cambiar al Brown ya? ¿Puedo hacer? Seguramente debería, sí Ponte un poco No, aquí Me toca contra Ivo 8.985 Que es el boss El que va En primer lugar Bueno, yo voy en segundo, pero Veamos a ver Si es mejor que yo Probablemente sí La cosa está así Asá, ¿eh? Que igual le gano No, creo que le va a ganar De hecho Aunque tiene ahí una niña de Lee Con tres objetos Wow Vale, le he ganado al final Y me he puesto el primero Uh Bueno, eso es malo ahora mismo Porque eso significa Que voy a ser el último En elegir personaje Es que tampoco hay alguno Que me interese muchísimo Pero Igual el Brown Pero es que solo tengo uno No tengo dos No me interesaría tampoco Para completarlo Así que vamos a ver Primero vamos a ver Que es lo que me dejan Y luego ya elijo Vale Elige ese Y ahora me debería tocar a mí Después de que elija este ¿No? Vale Y me queda La Catarina Me la roban Me queda Esta Creo que para venderla Va a estar bien Si la Catarina Me hubiera venido bien Ahora que lo pienso Si tenía dos Catarinas Buah No pasa nada Eh Uff Voy a actualizar Un Nar Un Nar Necesito hueco Aquí en Quito Lo siento ni Dalí Pero Nar es más importante Y Voy a comprar otro Brown Debería ir pensando en mejorar Porque quiero poner más huecos Ay Me toca Me toca contra Hot Porky Yo Veamos a ver Que hace Uff Esto lo veo un poco chungo Lo veo un poco chungo Nar Sería ya a lo largo De que transformes Nar 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 Has transformado un poco tarde Nar Nada Chungo chungo Vale Otra Leona Te he pensado Te he pensado Me toca contra Hannah Montana Vamos a ver si Hannah Montana Ha mejorado un poco al rol ¿Veis? Uff Parece que Hannah Montana Ha estado jugando bastante más ¿Eh? A ver si le gano Bueno no está mal Hannah Montana Vale, vale, vale Tenemos dos Zeps No sé si comprarlos Podría Es que va a ser difícil conseguir Creo que me interesa más subir esto Sí Y poner a Nidale Vale A ver, contra los lobos A ver si resultan algún objeto a ser posible Porque tengo muy pocos objetos Vamos a ver Y guay, guay, guay Dos objetos de momento Guay, guay Vale, sí, dos objetos en total Muy bien, muy bien, muy bien Pues... A ver qué me ponen ahora Chogat estaría bien Pero no tengo hueco No tengo hueco Vamos a ir mejorando gente por aquí Vamos a darte... Esto a ti Ahí, bien tanque Y te vamos a dar esto O a ti, o a ti O a ti Porque esto da defensa Me parece, ¿no? Sí, resistencia Exactamente Te va a interesar a ti Para que aguantes más Y... No sé si me interesa subir esto Porque 46 Es que... Uf, mucho, ¿eh? Vale Vamos a ver A ver qué tal se da Contra... Hot... Porquillo Mini Dalí... Ah La han retenido un rato ahí Ha estado ahí un rato Si puede hacer nada Eso es malo Bueno, pero... Vale, vale Vanar ahí A salvar... Un poco la situación Vale, vale, vale Tiene pinta de que la cosa va bien Va bien, va bien Y sí Definitivamente va bien Sí, sí, he ganado Vale Bien, 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 bien Vale, vale, vale A ver qué me sale ahora Y... Uf Draven Ah, tengo un brown Vale Ahora tengo otro brown Pero... Uf Claro Estoy consiguiendo aquí personajes Pero no tengo hueco Vamos a intentar subir un poco esto, ¿eh? Igual debería incluso vender el... El Draven Porque... Es que no tengo hueco Va a ser difícil conseguir otro hueco más Al menos Es que si cambiase el Draven Igual... ¿Por qué lo cambio? Por la Nidalee Pero voy a perder la bonificación de... De salvaje Vamos a ver... Uf... Este Pyke tiene mucha vida, ¿eh? Y tienen ahí uno de tres estrellas Un Chogat No, un Kha'Zix Un Kha'Zix ¿No? Sí Sí, es un Kha'Zix El Chogat es lo que tienen las espinas Uf... Vamos a ver Que esto está muy chungo, ¿eh? Bueno, se lo ha quedado uno Pero es que tiene mucha vida ese Pyke Y la ha retenido ahí Vamos, Garen 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 Que tú puedes Que tienes más vida Que los dos tienen el mismo objeto de vida Los dos son tankers Los dos son tankers Vamos, por favor No, no, no ¡Wow! Sí Sí Ha estado ahí súper justo Súper justo Súper justo ¡Wow! Una mis fortuna Están la de ha visto nunca Aquí en este juego Digo, en el Tactics Además la han puesto Con la skin de pirata Y con lo que cuesta A lo mejor Hace bastante Igual incluso más que en Idalí ¿Debería comprarla? Venga Vamos a probar Aunque claro Voy a perder el... ¡Ah, mierda! Voy a perder el bono Porque es pirata Pistolera ¡Uuuuuh! Nah Mal, mal, mal Es que no tengo hueco Para meterla No la puedo poner Uff Pues esto está... A ver Es que tiene un Kenen, ¿eh? Malito Kenen, de verdad Cómo está derroto, ¿eh? Y a mí nunca me salen insuficiente Es Kenen para poder darme a hacer uno Nah, nah Esta la pierdo Esta la pierdo Estaba antes primero Y ahora estoy bajando a segundo Oh, no, he vuelto a subir He vuelto a subir Buah Esto es malo Justo tengo que subir Cuando menos me interesa subir Vaya por Dios Vale Pues... Aquí me interesa O... El Yasuo que ya se han llevado O la Nibia para venderla O... Eh... Bueno, parece ser que no se quería llevar a... Al Yasuo Es equivocado, ¿no? Eh... O si no... La de la espátula Que ya se la habían llevado Sí, se la ha llevado Era un Boliviar Uff Se la han llevado casi todo, ¿eh? Pues... Creo que me voy a llevar a Sejuani Porque es que no me interesa mucho más lo que queda Viste que le pasa Yo no sé que si tengo... Ah, si tengo cosas puestas aquí Y... Bueno Sejuani Te vas a ir a vender Tenemos... Tenemos... Nada Tenemos Te lo voy... A dar... A ti Me toca contra Ivo Vamos a ver Uff Está la cosa... Que tiene pinta de que voy a perder, ¿no? Bueno Es que está... Ah, ese Garen Es que... Ah Estaba la cosa así, ¿sabes? Qué lástima Vale Pues... Tampoco me interesa Es que quiero... Ah, esto es lo que quería Un Gnar Tengo tres Morganas Pero tengo dinero Pues... Te vas Pues... Te vas también Y voy a quitar A... Toma No sé si he hecho bien, ¿eh? Tengo que poner a Morgana en vez de a Zed Uff Ese Kha'Zix Ese de tres estrellas Qué miedo me da Sí, sí Uah, qué destrozo Qué destrozo Qué destrozo Es que tiene dos... Dos... Tres estrellas O sea Tiene un Pyke Y un Kha'Zix O sea Que me estás contando Y este Ha quedado primero Me ha sobrepasado Vamos a ver si con un poco de suerte Me sale a dronar No Uff Bueno Contra los Pico Cuchillos Aún tengo otro turno más Para ver qué hago Y... ¿Qué pasó? Ah, vale Hasta luego Ah, que se ha ido a mi madre Ha sacado los perros Eh... No sé qué estaba diciendo Vale, yo creo que con los Pico Cuchillos No va a haber mucho problema Uff O sí Vale, vale, vale Lulu ha salvado un poco la situación ahí Pero sí De momento no No hay problema No hay problema Cuando empiezo a ver que los Pico Cuchillos Han hecho La vida He dicho Uff Uff Que se pone la cosa complicada Vale Tengo otro objeto Que me ha salido de los Pico Cuchillos Y se lo voy a dar O a Darius O a Garen A Darius Venga No me han dado muchos objetos esta vez Eh Está con las esperanzas Así que me saliera otro NAR Que es lo que estoy buscando Y... No sé si cambiar a Kacis por Zed Sí, venga A ver, vamos No sé si me ha dado tiempo Vale, sí, sí Me tengo a encontrar el Lissing Pro Ganker ¡Guau! ¿Pero habéis visto cuántos 3 estrellas tiene? No había fijado Madre mía Qué destrozo ¿Pero qué roto está este? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Pero habéis visto cómo he bajado? Que estaba como segundo Y me he quedado El... Tercero empezando por abajo O sea, estoy en... 1, 2, 3, 4, 5 ¡Estoy en el quinto ahora! ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía Qué destrozo, ¿no? Uff A ver, NAR NAR Me estás fallando, ¿eh? Esto... No sabía que me ibas a hacer esto, ¿eh, NAR? Tengo para... Vale Voy a poner... A Brown Venga Por el poder de los poros Y a ver contra quién me toca ahora Contra el... Del Nick extraño Que no sé Qué clase de letras son O números Cada uno Lo que me queda claro Es que hay un 15 Uff Uff, uff, uff Yo creo que a veces te la pierdo, ¿eh? Guau ¿Y ese NAR enorme? ¿Es suyo, no? No es el mío Sí, es el suyo Que es de dos estrellas Nooo Pues nada Rip En sexto puesto Estaba el primero Y ha acabado el sexto Qué lamentable Dimito No le pillas el truco Te voy al juego, ¿no? Hola, pues si te quieres unir O dimíteste totalmente Ya pasas Ya no quieres más Así es que es todo Más bien cuestión De tener la suerte De que te toquen Buenos personajes Al principio Para que puedas tener Para que puedas tener Los dos estrellas Incluso los tres estrellas Ya no juego más Bueno, vale Pues entonces juego yo Por mi cuenta Ay, Dios mío Llevo ya una hora y doce Así que esta va a ser Me parece a mí Que la última vez que juego A lo mejor después de eso Me echo una RAM Y ya dejo el streaming Auto-attack jungle Madre mía Los junglas hoy están Un fire aquí Según veo No limit soldiers Y GN Eso no era como una web O algo así No sé Vamos a ver Qué tal será esta partida Porque de momento Madre mía Bueno, la primera Que de tercero Pero madre mía Que he estado primero Y al final he acabado sexto ¿Qué me estás contando, chaval? Es lamentablísimo Súper lamentable Vale Vamos a ver Qué hay en el círculo A ver si hay algo Bueno Y no me lo quitan Sobre todo Veo una Aria Un Brown Una Lissandra Lissandra está bien Aunque sea Brown Tiene una espátula Bueno Bueno, da igual Lissandra está bien Pues... Ala Lissandra Un momento Ya no Juan Me voy a duchar No cierres Jaja Que no cierre el streaming O que no cierre el qué Y además Si te vas a duchar ¿Qué más te da? Si no lo puedes ver Mientras estás duchándote Vale Un objeto El stream Claro A ver En algún momento Tendré que cerrarlo ¿No? No voy a vivir mi vida En un streaming Jugando al Tactics ¿No? Digo yo Ah, para después Cuando vuelva Pues... Depende de cómo De rápido te duches Si te duchas A la rapidez Que me ducho yo Y no te va a dar tiempo Porque yo Tardo bastante Yo cuando me ducho Madre mía Me tardo como media hora Mínimo Y... Uff No sé qué comprar aquí ¿Eh? ¿Mekazis? ¿O Garen? Garen Venga A tanquear Y se lo voy a dar A esta Así ya tiene Un objeto completo Vamos a ver Si suelta algún objeto más Los bichos Ese no Ese tampoco Y... Ese sí Vale Un objeto más Ese es el de resistencia Pues... No sé a quién ponérselo Porque a lo mejor Garen luego La acabo vendiendo Porque ahora mismo Estamos como muy en Early game Igual lo dejo ahí Depende A ver qué sale ahora En esta ronda Ah Tengo para hacer Un Graves Pues lo vamos a dar a Graves Y vamos a ver Qué pasa con estos bichitos A ver si... Dan más objetos O me dejan Aquí con la lagrimilla Llorando En plan ¿Por qué? A mí ¿Qué me ha pasado? Yo confiaba en vosotros Minions Vale Ese no tiene nada Ese tampoco Ese tampoco Y ese tampoco Porque Minions Lagrimita Yo confiaba en vosotros Me habéis defraudado Me siento estafado Vale Aquí puedo hacer Muchas cosas Comprar Garen Y comprar una Lulu Básicamente A ver A ver Lissandra Tiene el objeto Completo Pero es que Lulu Me va a venir muy bien Lissandra Te quedas un poco En el banquillo ¿Te parece bien? ¿Verdad que sí? Y tú Ahí cerca A tanquear Que eres un tanque Que se note Vale Me toca contra el IGN Que también tiene Un Darius De dos estrellas Parece que hoy Regalan los Darius Digo Graves Tiene un Graves De dos estrellas Y parece que los regalan A los Graves Uf La cosa está un poco Achunga Porque a mi Graves Le queda nada Pero bueno Garen es un tanque Pero tienes Vale Digo Igual va a quitarle Más la bomba Pero no La bomba Le ha quitado poquito No pasa nada Confiemos en Garen Yo confío en ti Garen No me da fraudes Como los minions Que si no lloro Vale A ver que tenemos ahora Tenemos Otra Lissandra Vale Y tenemos dos Warwigs Voy a comprarlos Y Eh No Digo Tengo para mejorar No No tengo para mejorar He comprado demasiado He comprado Por encima De mis posibilidades Como decían antes Hace unos años Sobre España Que la gente Haya vivido Por encima De sus posibilidades O algo así Una frase un poco Random Extraña Y me toca contra Polinger Polinger Supongo Que tiene una Nidalee De dos estrellas Y además Con el objeto este Que supongo Que dará Más Uff No Dará como más Oh no me dejó verlo Genial Supongo que dará Más ataque Al menos En el juego normal De ataque Y robo de vida Y Creo que no mucho más Y Ah Tenemos para hacernos El Warwick Y podría comprar Otro más De hecho ¿Por qué no? Mientras luego No se coman A caperucita Los lobos Y Tengo para poner Warwick Y Sandra Lo siento mucho Sé que tienes Objeto y demás Pero Es que ahora mismo No hay hueco Hay overbooking A ver A ver Contra quién Me toca contra El Auto attack Jungle Cuidado con el jungla Se nota que es jungla Porque tiene ahí A su buen Warwick De dos estrellas Y Vamos a ver Que Warwick Puede Va Poder el suyo Y Tiene pinta De que voy a ganar Sí Definitivamente Sí Efectivamente He ganado Vale Vale Muy bien Voy el primero de momento Pero bueno No nos confiemos Porque Son las primeras rondas Y Como voy primero Pero pues Soy el último en elegir Pero espero que no me quiten Esa Lissandra Por favor Hay muchas cosas O esa Luru También esa Luru Me vendría muy bien Así que Esperemos a ver Qué es lo que queda Si queda alguna de las dos Pues La que quede Y si quedan Las dos Pues la Lissandra Uff Uff Ese El Lingus Ese Pensé que iba Por Lissandra Vale Vale Pues voy a por Liss No limiter Ese Va a coger A Lissandra No Ha pasado de refirón Vale Pues la Lissandra Para mí Y ahora tendré Una Lissandra De dos estrellas Efectivamente Mi Lissandra Ahora hace dos estrellas Y tengo un hueco más Por lo que Lissandra Al campo Actualizar Comprar Experiencia Actualizar Mmm Dos Sivanas Mmm Venga Vale Ahora mismo toca Contra Kyo Kionix Kionix Vale Vale Tiene pinta de que la voy a ganar Vamos de calle Totalmente Lo siento mucho Kionix Que guau O sea Habéis visto lo que tiene aquí Dos Blitzcranks Dos Shen Dos Garen Uff Cuidadito que este luego más tarde Igual Se cheta Y ahora a ver Que me sale por aquí Oh Un Kenen Mmm Está roto Que nene Y No mucho más Ah si Una Shibana Claro Pues No tienes hueco Shibana O quita Warwick O Vamos a A poner a Shibana Por lo que también es un poco tanky A ver que tal Shibana En vez de Warwick Que si no Pues Warwick Vuelve a su sitio IGN Abandonado Lo ponía Otra vez Contra Kionix Que vemos que ya Por fin ha conseguido Su Garen Dos estrellas La Fiora No sé si la tenía antes No sé Pero al menos Tiene todavía Los Blitzcranks Ahí Los dos guardados Y Tiene pinta de que Lo voy a ganar otra vez Sí Efectivamente Span Spandajero Está en racha De victorias Uff Y el siguiente Son contra las piedras ¿Verdad? Sí El siguiente Es contra las piedras Mmm Esa leona No Vamos a ver No Vale Pues Nos vamos a quedar así Contra las piedras A ver qué pasa A ver si soltan algún Objeto Y no me decepcionan Como los minions Completa decepción Y Vamos a ver Yo creo que no habrá problema Contra las piedras Uff O sea Shyvana está tanqueando demasiado Uff Ha sido Un poco triste Se ha transformado Le han dado un golpe A las piedras Y se ha muerto Shyvana Uy ¿Qué ha pasado? Ha recuperado vida En las piedras Porque sí Al menos la otra Me ha dado un objeto Pero eso ha sido un poco Mmm Sí Otra que recupera O sea Cuando te cargas una piedra Recupera Las demás vida Eso es un poco Un poco sucio ¿No? Y Lulu Parece que ha decidido Tomarse unas vacaciones Igual que Garen Hola Hola ¿Sabéis que hay una piedra aquí? Perdonad Pero Hola O sea Me he llevado golpes Porque O sea Me he perdido Entre muchas comillas Y me he llevado los golpes Por eso ahora tengo 96 Porque no le ha dado la gana A Garen Ni Lulu Golpear las piedras Bueno La piedra que quedaba O sea ¿Qué me estás contando? Hola O sea ¿Se puede saber qué os pasa? Madre mía Ya no Esto no lo voy a dar a vosotros O sea Me habéis decepcionado Muy mal Ah No me ha dado tiempo Comprar a Pupi Uf 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 Vamos a hacer algo Por favor Nada Esta la pierdo Esta la pierdo Ya Ya voy mal Ay Dios mío Vale Pues Tenemos Cosas Nah Uf Uf Sabes Karen Estoy por cambiarte Por Warwick Porque lo que me has hecho Antes no me ha gustado nada Ala Ten por saco Quedas cancelado Pero tiene que ser Yo creo que es algún bug Que tienen todavía por aquí Porque el jueves Creo que fue también Que jugué Cuando lo sacaron El primer día que sacaron esto Me pasó Me pasó eso mismo Con un Warwick Que se quedó El Warwick Además era una batalla Contra alguien No era contra Los bichos Y se quedó El Warwick Así mirando a las musarañas Sin golpear Y claro El equipo contrario Pues seguía golpeando Al Warwick Y el Warwick pues Sin hacer nada Y esta la he perdido también Tiene pinta de que No voy a llegar muy lejos En esta partida Vale Tenemos Cosas Que tampoco Me interesan mucho Vale Tenemos Puf Es que no sé Igual debería ir empezando A comprar alguna cosa Por el random Intentar completarla Wow Mira esto Mira esto Warwick 3 estrellas Vein 3 estrellas No La Vein no está Muy bien aquí Está un poco nerfeada Pero Warwick 3 estrellas Chongo Contra Lingus 88 Vamos a ver Bueno De momento Si tiene buena pinta Tiene buena pinta Tiene buena pinta Vale 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 Tiene pinta de que Uff Uff Cuidado 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 Que tiene pinta De que voy a perder Tiene otra la pinta De que iba a ganar Pero No sé yo Un pike Cuidado 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 Que me gane el pike Cuidado 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 Pero ataca Ataca Lissandra Nada ¿Y esto qué es? No sé Pero se la ha llevado él Uff Que mal Que mal Que mal Voy muy mal Y aquí Uff No sé La Lulu Pero me ha decepcionado La Lulu No sé Pero Mientras subirla Venga Por la Lulu Venga Venga Vale, 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 vale. Tenemos... Voy a actualizar. Por si acaso me sale otra Lulu. Vale, no ha sido el caso. Creo que va siendo hora de empezar a comprar cosas. Para tener algo. Para mejorar. O de ir comprando experiencia mejor. Sí, tengo seis. Vale, digo... ¿Podría poner alguien más? ¡Ah, claro! Leche. ¿Y tú en qué momento has aparecido ahí? Llegué una Tristana ahí antes. Tenía que haberla comprado. No la había visto. ¡Guau! No la había visto, la Tristana. Bueno, Tristana, Poppy. Estoy diciendo... Tristana y me refiero a Poppy, vale. Me refiero a esta, Poppy. Los dos son Jordis. Esta es Tristana. La del cañón. Poppy es esta. Esta la he ganado. Bueno, al menos. ¿Qué le pasa a esta IGN? Hola. IGN. Adiós, IGN. Vale. Vamos a actualizar. Vamos a mejorar. Tengo que empezar a comprar cosas de por ahí. Mira. Lo siento Poppy, pero... El Kennen está roto. Y además... Es un ninja y se lleva la mejora por ser el único ninja. Que también ese es otro problema. Que a lo mejor por eso no estoy ganando tanto. Porque no tengo apenas mejoras. O sea, ahora mismo tengo la del ninja. Antes no tenía ninguna. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Vale. Contra el auto attack jungle. El... Chungo, eh. Hasta la pierdo. Sí. Mal asunto. Mal asunto, mal asunto. Necesito un art. Please. Juego. Ayuda. Nada. El juego no quiere ayudarme. Pues... Vamos a empezar a comprar cosas random. A ver si las consigo completar. Eh... Vamos a comprar... Zeds. Tendría que haber comprado a Fiora. ¿Me estás vacilando? Es que... Si hubiese comprado a la otra Fiora ya tendría una de dos estrellas. Vale. El Warwick se ha quedado un poco pensativo. En plan de... ¿De verdad tengo que atacar a los de mi propia especie? Sí. Me parece que se lo ha pensado por eso mucho. Eh... Por favor, cálcatelos. Me estás vacilando. Ah, Dios mío. Ayuda. Eh... Nar. Ven aquí a ayudarme. Necesito ayuda. Eh... Toma para ti. Eh... Fuá, fuá, fuá. Nah. Se va a quedar así. Me toca contra... Pollinger. Vale. Uff. Tiene pinta de que pierdo, eh. Tiene toda la pinta de que pierdo. Sí. ¿Y tú en qué momento has saltado ahí? En fin. Vamos a ver. Mmm... Una fiebra. Mejora... Mejora... Fiebra el campo. También podría poner a Garen. Pero no hay hueco. Uff. Fiebra o Garen. A ver, Garen es tanque, pero el fiebra va a atacar más, ¿verdad? No me llevo ninguna mejora con ninguno de los dos, no. Venga, Fiora. Ve al campo. Uff. Muchos tanques veo aquí, eh. El Lingus 88 este me va a machacar. Vale, Shibana ha ayudado un poco ahí, pero se ha quedado stuneada. Zenen también. Uff. Voy a perder. Y Sandra lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. Tengo otra Poppy. Y... Nada más. Pues... Pues... Fiebra, creo que te voy a cambiar, ¿sabes? Quédate un poco atrás. Aquí también. Y tú... Lo que sea por aquí. Yo no sé si ni siquiera importa mucho donde los ponga. No, esto me va a ganar. Con ese Mordekaiser. Mordek... Mordek... Mordekaiser. Mordekaiser. De tres estrellas. Uff. Es que mira, a esa Vayne le queda un montón de vida. No. Ataca muy lenta, pero aún así... Es una de tres estrellas, o sea... Vale, igual con un poco de suerte... Ah, no. En serio. Wow. Estos dos tienen un punto... De vida. Solo por eso me van a fastidiar. Uff. Me interesaría llevarme... A este. Si es que no me lo roban. Porque tiene minta de que va a estar aquí rotísimo. No porque tenga más, porque no me interesa ninguno, porque no tengo ninguno de esos en... En mi... En el banquillo. Vale. Pues... Tenemos dos Veigars... Y un Kenen por comprar. Voy a comprar el Kenen. Tengo hueco para poner a este. No. Fantasma hechicero. Tengo un hechicero. Tampoco me interesa tanto. No sé qué hacer. Kenen... Es que tiene... Kenen tiene la mejora por ser ninja. Mira... No, esta no la tenía que haber comprado. Sí, porque ya tengo dos estrellas. Ampliar igual... No sé. Pero vamos, que me va a ganar este. Vamos de calle. Eso lo tengo totalmente seguro. Y el Kenen tira la ulti para las moscas. Porque no había nadie en su alrededor. Gracias, Kenen. Y me van a matar... Me voy a quedar a nada. Sí, a nada. A la próxima muero. A la próxima muero. Clarísimo. Bueno... Eh... Pfff... Todo esto no me interesa. Tampoco. Por si acaso... Un Kenen. No tengo todavía. Lo siento mucho. Ponte un poco más del... Pues nada. Esta va a ser la última... La última partida. Está clarísimo. Este me va a machacar. Pero igual no. Cuidado con el nare. Cuidado. Vale, vale, vale. Hacía ya mucho tiempo que no ganaba una. Madre mía. Ahora sí. Vale. Me toca contra los... Picuchillos. Que con un poco de suerte me matarán. Ay... Vamos a ver qué sale por aquí. Nada. A ver qué tal si no me matan los picuchillos. Porque si no... Lo llevo claro. Porque me quitarán vida. Y luego... Igual... Igual los picuchillos no me matan como tal. Pero... Ya... El contrencante contra el que me enfrente. Me enfrente. Porque solo tengo ya 11 de vida. No creo que los picuchillos si me ganan me quiten 11. Me quitarán menos supongo. Vale. Dos objetos. Vamos cargados en los picuchillos. Que solo queda uno. Vale, vale. Y han tropeado 4 objetos. Guay, guay, guay. Está... Me lo están devolviendo todo. Todo lo que no me han dado al principio me lo están devolviendo. Eh... Se lo voy a dar a... Igual... No... Sí, sí. A ti. Esto te lo voy a dar a ti. Esto te lo voy a dar a ti. Y esto te lo voy... A dar a ti. Y... Aquí... Pues... Tengo dos Warwigs. Creo que no me interesa tanto. Vale. Para que la vea bien. Por si es el otro Poppy. De todas formas... Aquí... No sé yo si voy a ganar, eh. Y además este... Es que me va a ganar. ¿Porque es su él o yo? Ya está. Porque... Con la vida que le quedaba a él... También... Texto puesto. Vaya. La verdad es que de esta partida me lo esperaba porque en esta partida... Pues... Estaba muy mal la cosa. A ver, estaba muy mal. Así que... No me esperaba quedar en buen puesto. Así que tampoco me... Tampoco me sienta mal. En ese sentido. Y... Bueno, no sé si jugar... Ahora... Un Aram y dejarlo. O jugar... No sé. Un minuto cuarenta. Un minuto cuarenta. Un minuto cuarenta. Lo que sí que sé es que me voy a ir a beber agua. Voy a hacer un descanso. Porque tengo sed. Hace un calor que no veas. Así que... Ahora vuelvo. A ver, que ya estoy. Madre mía. No os creeréis lo que acaba de pasar. Cuando voy a ir a beber agua. Yo en la nevera tengo... Una botella de... O sea, dos botellas que son... La misma botella del mismo envase. Son dos botellas de... Que... De horchata del Alcampo, ¿vale? Aquí sin hacer spam del Alcampo. Sin intención de querer hacerle spam, ¿vale? Y una... Claro, la diferencia es que una... Tiene horchata. Porque la compré hace poco y es... La botella tal cual... De como venía de fábrica. Y otra es una botella ya muy antigua. De otra vez que compré horchata. Y la he rellenado con agua. La cuestión es... Que las dos botellas estaban juntas. He visto... He cogido una. Pensando que era la de agua. He visto que había un culín. Y he dicho... Bueno... No voy a beber esto así. Voy a rellenar un poco el agua. Para no beberla así tan fría. Y además tampoco me duelen los dientes. Y está... Y aún así pues el agua estaría fresquita. He ido a rellenar. He visto que... Se subía claro. Subía el líquido. Subía, subía. Y cuando empezaba a subir ya casi arriba del todo. Empezo a ver que salían como espuma. Y me he quedado como... ¿Qué ha pasado aquí? He mirado por dentro la botella y es... Que era la botella de horchata. Acaba de llenar con agua la botella de horchata. Y claro pues eso... Como que muy bueno no estaba. ¿Vale? Pero tampoco me apetecía tirarlo. Y me lo bebió. Tampoco estaba malísimo. Pero... No es algo que me volvería a beber. No me volvería a beber otra vez. Agua con un poco de horchata. No lo recomiendo. Y bueno luego he vuelto a beber agua. De la otra botella. Y esa botella con horchata. Como ya la he vaciado. La he rellenado con agua. Así que ahora tengo dos botellas. Con agua. Pero que son de un envase de horchata. En la nevera. Quiero no haber más problemas. Madre mía. A ver. I'm ready. ¿Qué te ha tocado en la cápsula del Prime? Horchata Aguada. La cápsula. Tengo unas capturas por algún lado. Sí que no te las mando por WhatsApp. Pero creo que por aquí se puede ver. Vamos a ver. Me había tocado. Sí. Me ha tocado. Este. El Feeder Stick. Este de Calabaza. El de Halloween. Me ha tocado. Esta. La Kaylin. La Kaylin. Sí. La Kayl de Alas Eterias. Me ha tocado también. Creo que era esta. Sí. Sivir Coraza Plateada. Esta no me interesa. Esta la haré Red Roll. De hecho. Igual podría hacer Red Roll ya. Es que. Es que esta ya está. Esta ya es permanente. Esta está chula. No he usado Talia en mi vida. Y no sé si la había usado alguna vez. Esta no. Esta me la voy a quedar. Y algún día la pillo. Porque es chula. Aunque tampoco uso a Feeder Stick. De hecho creo que ni siquiera lo tengo así. No tengo necesidad de cambiar. Esta no la quiero vender tampoco. Porque me gusta. Pues algún día compro a Yana. Yana la he usado alguna vez en Aram. Catelyn la tengo. O sea. Qué manía con llamar a Catelyn. 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 Catelyn la tengo. Aunque la skin que tengo ya me gusta. Pero también tengo otra más. Catelyn esta. Esta también me gusta. Me gusta mucho skin de Catelyn. Tengo muchas skins ahora ya. Tengo dos skins de Catelyn aquí para activar. Y son muy chulas. Raiz. Esta tampoco la quiero vender. Pero Raiz tampoco la he usado en mi vida. Esta sí. Esta la voy a vender seguro. Esta no la voy a vender. Porque es épica. Es legendaria quiero decir. Esta tampoco. Porque es Tryndamere. También es legendario. Aunque no uso Tryndamere. Uff. Y esta también es chula. Aunque a Twitch tampoco la uso. Tengo muchas cosas aquí que son un poco inútiles. Porque no los uso. Ni los tengo pensados usar. Tengo un problema. No está mal. Yo ya tengo la de Fidel. Fuera la de Sivir. La de Lulu y la de Kayle. ¿Cuál? ¿Esta? ¿O esta? La de Lulu. O sea, yo la echaría porque es... Es feísima. ¿Vale? Es feísima. Pero es que es ya... Es de redroll, ¿sabes? Es que es eso. Es aspecto permanente. Lo pone ahí. Es de redroll. Y me da un poco de lástima. Deshacerme de algo que... Ya me ha costado tres skins. No. La definitiva no. Ah, esta. Esta está chula, ¿no? La inquisitora de hierro. A mi me gusta. Lo que pasa es que es eso. Ya muchas skins veo yo aquí. Y no cuesta tampoco mucho. Son 450. Y tengo. Pero no lo voy a gastar en esto. Al menos no. De momento. A lo mejor algún día. Y bueno. Esta está chula pero vale 750. Y la otra 1800. Sí, pero vamos. Que tampoco voy a coger esta. O sea, yo de Kayle tengo ya... Tengo la de la policía. Creo que tenía. Creo que no tengo ninguna más. Pero la de la policía está muy chula. A ver. Sí, tengo la de la policía. Esta que la regalaban. Me parece que la regalaban por no sé qué cosa. Y la cogí. Y está muy chula. Además suena la... La alarma de la policía ahí. En plan... Ni no, ni no. Bueno. Eh... ¿Vas a jugar tú algo? O la de la poli creo que la regalaron. Sí, sí. Es que me suena de eso. De que la regalaban. Por no sé qué cosa o algo así. Eh... No sé si jugar otra vez al Tactics o jugar a la RAM. Tú vas a jugar algo. Quieres jugar a... Que te invite algo y ya... La última. Y ya dejo el streaming este. Que ya está durando mucho. Ya llevo casi dos horas. Tú no. Tú no quieres jugar. Es que mi hermana creo que no va a venir todavía. Pero por si ella quería jugar en el streaming. Pues... Ya que tengo puesto el nombre de Tactics. Es que se puede jugar la última Tactics. Voy a avisar por si alguien se quiere pasar o algo. Aram si no. En serio. Eh... Vamos a ver. Voy a avisar por si acaso alguien se quisiera pasar. Pero no creo. Si no se han pasado ya, no se van a pasar. Ahora. Vamos a ver. 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 No puedo es qué. Es que... No sé. ¿Qué jugar? Es que ya que había puesto el tactics aquí... Venga, os pongamos a una clasificatoria. Una ranked. No. Ay, no sé. Creo que voy a echarme otro tactic. Sí, porque para eso era el streaming, ¿no? Pues... Venga, los tactics. Quiero comprarme un bichito. ¿Cuánto costaban? Porque igual tengo. Yo creo que no, creo que eran 400. A ver, ¿dónde estaban los pollos? Los pingüinos. No, esto es muy feo. Pollos. ¿Dónde se mira esto? No sé. Por curiosidad. Seguro que son súper caros. Aquí están mis leyendas. Estos son... Ah, con muchos. 4900. Madre mía, ¿cuál va? A la Argentina. Demociano. ¿Qué? 750. No los venden sueltos. Tendría que ser... No sé. Es que estos son guardianes. Unaspectos. Unaspectos. Yo creo que no. Uy, había algo... Ah, sí. He visto el icono este y digo, había algo en descuento. Pues no. No los puedes comprar separado aparentemente. Pues no. Es que ya se ha tenido 50 son muchos. O sea, rompes. Voy a comprarlo. Es que no... Es que si le das aquí no hace nada, eh. O sea... Me dices, dale click. No. Ya le estoy dando click y no furulan. ¿Sabes? Lo tienes que comprar en la tienda. Aparentemente. Pues no. Igual que los mapas, supongo, ¿no? Aunque los mapas no los he visto yo ahí. Qué raro. Qué extraño. Bueno, da igual. Ahí estamos. Vaya por Dios. A lo mismo salen las cajas. Pues no lo sé. Como son nuevos, a lo mejor no. Pero vamos. Ojalá. Así me saldría alguno, eh. Aunque con la suerte que tengo me sale la piedra esa de ahí. La... La piedra esa que era la penúltima. Uy. Se ha quedado como medio bugueado. Vale. Quiero pensar que este no habla español. Porque se llama cacafurtida. Quiero pensarlo. Eh... Guadraquil. Es... Interesante. Es el que menos nivel tiene, ¿verdad? Es el que menos nivel tiene, ¿verdad? Es el que menos nivel tiene, ¿verdad? Qué lamentable. Vuelve y truwaifu. Adiós. Vale. Pues... Vamos a ver qué hay por aquí. Mmm... Hay una Lulu. Si es que no me la roban, la cojo. Por aquí entra por el medio. Mierda. Me la han robado. No me ha dado tiempo a elegir. Así que da muy poco tiempo al principio. Gua, me han dado una Elise. Sí. Ala. Bueno, eso de que se transforme en la ulti no está... O sea, que... Como que se duplique en la ulti no está mal. Vale, tenemos dos Warwigs que los voy a ir comprando. Y... Voy a poner un Warwig, claro. Lógicamente. A ver si me soltan algún objeto estos. Porque... Los otros no me los han soltado. Vale. Vale. Ningún objeto. Empezamos mal, eh. Vale. Tengo dos Fioras. Vamos... Y... Puedo poner una. Vamos a ponerla un poco más cerca. Vale. Vale. Bueno. Vale. 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 Vale, un objeto Vale, vale, bien A mi fiora le queda poco Vale, otro objeto Y otro más, vale Esto ha sido para compensar un poco Las otras dos rondas, supongo Vale, pues Ah, tengo para completar la fiora Y para completar la qualwick Y puedo Ponerle esto No sé, a Warwick Esta fiora Y esto A Warwick, no sé Y lo vamos a dejar así Que empieza ya la primera pelea contra gente Y me toca contra el que espero que no sea español Vale, tiene un pike Un Garen Y un Darius Me estoy fijando que de muerte Kaiser tiene El arma más grande que él O sea Que es como dos veces él Y esta pelea parece que no va a haber problema De momento Sí Sin problema La primera pelea ha ganado Bien, bien Vale, vale Tenemos a dos Kha'Zix Y vamos a mejorar esto Y vamos a mejorar esto Para poder poner un Kha'Zix Y se va a quedar así Estoy por comprar a Lissandra Pero no sé Lo voy a comprar Venga Y esto se queda así A ver contra quien me toca ahora Contra el True Waifu El True Waifu Vaya nombres Uf, esto está un poco así Asa, eh Warwick, haz algo, por favor Te ha costado, eh Vale, Liss salta con su ulti Pero no sé si va a ser suficiente Porque La van a machacar Y no sé si muere Liss Vale Si muere Liss Siguen las arañas Vale, vale Lo que me temía De que si muriesen No siguiesen las arañas Pero parece que siguen Y que Puede que ganen a Nidalee Uf Vamos, aguanta Aguanta Uf, quita mucho Nidalee, eh Ah Ha costado como si hubiese perdido Ah Supongo por la cantidad de vida Vale Voy a comprar ¿Qué le pasa? ¿Yo? Pero si ha ganado bien Ah A ver Eh, voy a comprar el canel O sea, he perdido yo, ¿verdad? O sea, tengo 97 He perdido yo Supongo que hemos perdido a los dos No sé Eh, he ganado en esta Eso estaba claro Vale Supongo que hemos perdido a los dos No sé Eh En esta al menos he ganado Y estoy el segundo Por lo que Se van a llevar todo lo bueno Eh, de aquí a lo mejor me interesaría Ahora Lissandra Se la han llevado ya Se la han llevado ya Así que ¿Qué voy a decir? Eh Por objeto No sé Me da bastante igual Todos tienen objetos Medianamente Decentes Así que Lo que quede Pues Me voy a llevar Liss Porque ahora que lo pienso Sí que me interesa Porque ya tenía una Es verdad Vale, sí Cierto, cierto No me había dado cuenta Menos mal Que no se la han llevado Vale Pues con esto Tengo dos Liss Si tuviese otra más Podría hacérmela Dos estrellas Pero no hay otra Por aquí Eh Y por aquí tampoco Pero tengo Aquí Me lo van a que gritando Eh Voy a mejorar esto Y puedo poner En el campo Al Kenen Supongo Vale A ver contra quién ahora Contra el King Stewie El rey Veamos a ver Si de verdad Es el rey Aquí también ¿Qué quiere? Me ha visto Y ha hecho correr ¿Qué dices? Este rayo Me ha visto Y ha hecho correr Hacia mí ¿Qué dices? Era así De grande la araña Será que era Pegando zapata Julio Era así Y era negra Yo el otro día Vi una araña Y mamá dijo Que la mató Porque la había echado Un fus fus Eso es mentira Era la misma araña Seguro Seguro Madre mía Madre mía Es que de verdad La vi yo De hecho la vi De madrugada Una enorme Una araña Enorme Negra 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 Que digo Dios mío Y la vi además Yo estaba en el váter Y la vi Que se corría 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 Hacia debajo De lo que viene siendo La pila O sea Porque yo tengo la pila Y debajo de la pila Hay como unos cajones Pues es todo un mueble ¿Vale? Voy a mejorar esto Es todo un mueble Espera Si tengo una Elise La puedo comprar todavía Vale Vale Sin problema Pero no La puedo mejorar Vale Lo tenía que haber comprado Antes no me había dado cuenta Como estaba hablando Eso Pero corría Enorme Y me quedé como Con los ojos Como platos Me quedé como Dios mío Y como era de madrugada Estaba todo el mundo Durmiendo Y yo no sabía Qué hacer Así que cogí Una 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 escoba Un plato de una escoba Y empecé a darle Debajo ahí Del mueble Porque además Es que debajo del mueble También tenemos cosas Tenemos una especie De cestas En el que Una está El papel higiénico Y en el otro Además Están las cosas De teñirse el pelo Y claro Yo empecé a darle Ahí debajo Con el palo A ver si sale La araña De una vez La araña De las narices Y me la cargo Porque madre mía Araña miedo Y no salió nada Y al final Pues dije Me la tomo por saco Como estaba Mi madre durmiendo En el comedor La desperté Y le dije Hola ¿Sabes donde hay una cosa De estas Para matar bichos? Porque hay una araña enorme Y nos va a comer a todos Y se despertó Se levantó Y cogió un fus fus De esos Un spray Y le echó así Por ahí abajo Por todo el baño Y me dijo Cero la puerta Y me dice Se habrá muerto seguro Y luego al día siguiente Le pregunté ¿La araña? ¿La habéis visto? ¿Ha pasado algo? Y dice No, pero Mi marido Estaba pasando por aquí La aspiradora y tal Y ha aspirado cosas Pero no la ha visto Pero seguro que La ha aspirado Porque luego las arañas Cuando se mueren Se hacen una bola Y seguro que se ha mezclado Con todo el polvo Que habría debajo Y yo como Sí Seguro Vamos Me parece una excusa De No te preocupes No pasa nada De que Está De que no la han matado No ha salido el cadáver Sigue viva Y efectivamente Seguro que es la misma araña O sea Segurísimo Eso O tenemos algún problema Con algún agujero Que se vienen todas las arañas Enormes Grandes Esté por ahí Eso O también mi perro Se las trae No lo sé Y no sé que es peor La verdad Ah, pues ni idea Lo mismo salen En las cajas Las arañas son buenas Sí Son buenas Son buenas para los infartos Pero eso es Son buenas para que te den un infarto Pero eso son buenas las arañas Tenía antes un Darius Podría haber hecho más Si hubiese cogido otro Darius Voy a poner el Darius No me ha dado tiempo Poner el Darius Y se han metido un Kha'Zix Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay arañas? Hablando de arañas Arañas en mi campo Arañas en mi casa Arañas en todos los lados Las únicas arañas buenas Son las de Tactics Y ni eso sirven Para matar Ni sirven ni para eso Todas las arañas son malas Ya está Ha quedado claro Vale, tenemos dos Veigars Sí Tenemos dos Veigars Y... Te vas a ir fuera Caballero ¿Tú no eres caballero? Ah, claro Sí, pues lo tengo en el mapa Es verdad Digo, por si no A ver quién meto Porque igual Ah, igual debería haber metido al Veigars George del Hechicero No Me interesaría meter a un luchador O un demonio O un salvaje No No tengo ninguno De esos Vale Vale Vale, tenemos Para hacernos un Capix Y tenemos Para actualizar Adiós Con el corazón Que con el alma No puedo Ya está Me interesa más En Draven Que el Veigar Luego me saldrá otro Veigar Y lamentaré haber hecho esto Pero bueno Tienen pinta De que esta la pierdo Bueno, espera Que ahí Han salido las arañas Ese Lucian Vale Creo que igual ganó Aunque le queda mucha vida A esa Vein Está golpeando muy rápido Normalmente se lo toma con calma Como ahora Vamos Usa tu ulti Please Mal, eh Mal Las arañas mal Ya lo he dicho antes Mal Las arañas Las arañas son malas Ah, estoy primero No me he dado ni cuenta Pues Mala cosa para ahora Porque no van a dejarle el nar Yo quiero el nar Ya verás Es que me lo van a quitar No No Y además el waifu El de antes Tú Mi nar Ay Pues creo que voy a coger A esta Misma Si la voy a vender Si es que es solo para El objeto y el dinero ¿Por qué no me interesa? El nar me hubiera interesado Lo hubiese metido en el campo Pero Pero esta No Para afuera Ojo Mierda Mierda Arreglao Eh Uh Para ti Vale Contra el waifu El nar que tenía que haber sido mío El nar Maldito seas True waifu Miqueren ahí lanzando la ulti para las moscas Aparentemente Y le he ganado Ja La venganza ha sido fructífera Y tenemos Para hacer la alisandra Pero no tengo hueco No Seis Y tengo seis Hay que ir Mejorando un poquito Por aquí Porque el kenen El kenen está tirando un poco las ultis A su casa Así que Igual Me interesa más Tener a alisandra en el campo Aunque tenía mejor A el kenen No sé Por ahora que se quede así Sin nada Voy a mejorar esto Vamos a ver Uff Pero Warwick está un poco solo ahí Vale Tiene pinta de que voy a ganar Vale Si Si Sin problema Solo quedamos Die Kaiser Y efectivamente Vale Pues guay A ver que me sale ahora por aquí No me interesa nada Así que mejoramos Y me toca contra los lobos Lobregos Lobregos Tiene una tilde Vale De momento Bien Vale Pues a ver a quien le dio estos objetos Acto defensivo Creo que esto es defensivo ¿Verdad? Al comienzo el combate Destierro un enemigo Durante 5 segundos Ah, eso es interesante Vale Te lo voy a dar A ti Que no tienes nada Venga Ponte cosas Y vamos a mejorar esto Para poder meter A Kenen Igual debería haber metido A Darius No sé Guay Los han puesto muy a la izquierda Guay Y su Su Warwick Tiene el ángel de la guarda Esto está un poco chungo ¿Eh? A ver Uf Nada, nada Esta la pierdo Sí Igual debería haber metido A Darius En vez de Al Kenen Ah Tenemos aquí Para mejorar a Kenen Por lo que se va a quedar En el campo Y No sé comprar a Lulu No Voy a ahorrar Mejor ahorro un poco Y a ver si sale algo mejor O Para rellenar el Darius O para mejorar la experiencia Y tener otro hueco más Porque los tengo ya todos subidos a dos estrellas Así que Por mí Bien Uf Un Garen de tres estrellas Que Empiezo a volar Porque Patata Supongo Por el objeto ese Que tenía Warwick Era El que tenía el objeto Vale Tiene pinta de que Le van a ganar Entre todos Sí Bien Bien No Era Kha'Zix El del objeto Se ve aquí Es Kha'Zix Warwick Tiene Esto Que supongo Que esto le daba Los ataques curan Un Estaba leyendo Los ataques curan Un 50% Del daño Vale Pues vamos a mejorar Esto un poquito más Quería ver las cosas Que tenían Pero no me deja verlo Dios mío Le pones una Estática A Elisa A Elis Ojo lo bien Que le vendría El Draven Oye Yo no he elegido Cómo Salen los objetos Aquí los objetos Se crean solos O sea Supongo que tendrá Un porqué De cada objeto De porqué De cómo se crean Pero no me sé El porqué O sea Yo no sé Si juntas dos gotas Que sale Si juntas una espada O juntas una vara Y una gota Que sale ¿Sabes? Un nar Pero estoy el último Me voy a quedar Sin el nar Si no La misfortune O el No me acuerdo Cómo se llamaba Este Porque para el oro Va a estar bien Al menos Pero si no Me quedo con el nar Yo quiero el nar Nada más tiene un objeto Aquí tiene pinta De ser chulo No Se ha llevado el nar Vale Solo me ha quedado La misfortune Corre 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 Porque la lulu Y el kenen Los tenía completos ¿No? Ah no había comprado Ni siquiera lulu Bueno Patata Pues a vender Solo la quería Por el dinero Oh Darius No va a entrar ¿Verdad? Necesito el nivel 8 Yo que sé Para ti No tiene nada Me gustaría darle Al Draven Algo de ataque Pero es que No tengo de ataque Esta tiene pinta De que la pierdo Wow Es que además Tiene una ERI De 3 estrellas Como mola La ERI De 3 estrellas Con las colas doradas Vale Y a seguir Yo con lo mío Necesito Necesito otro hueco más Le hay que dar Una pelea Contra alguien más Y luego Contra los picuchillos A ver si con un poco De suerte Me dan algún objeto De ofensivo Y se lo puedo dar A A Draven Y también darle algo A Kenen Que no tiene nada A Kenen todavía Uff Vale Este es el El del Garen De 3 estrellas Antes le he ganado A este Vamos a ver si Con un poco de suerte También le gano otra vez Tiene pinta De momento Que sí Porque todavía Tiene mucha vida Garen Pero Tengo yo bastantes Todavía En el campo Y Sí Vale 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 Sin problema Vale Pues Contra los picuchillos Y Dos reks Pero prefiero tener hueco Por lo que Voy a seguir yo A lo mío De más A la próxima Ya consigo El siguiente nivel Porque me faltan 6 puntos Y comprar uno De estos Ya son 7 puntos Así que Lo consigo Por lo que Cuando termine Con los picuchillos Ya tendré Otro nivel Y podré Meter a Darius En el campo Solo espero Que se carguen A los picuchillos En el aire El picuchillo Vale Un objeto Pero no es No es de ataque Si no es de magia Es para la ulti Vale Tenemos algo defensivo También Nada Pues Voy a tener que poner La vara Te voy a tener que poner La vara a ti Hechizo Un pleno de quemadura Que ven Tiene que poner La vida enemiga Por segundo Que remedio Te voy a poner a ti Porque vas a poder Entrar ya En el campo De hecho Fiora igual Debería estar Por aquí Un poquito Un poquito así No sé Vale Vamos a ver Con este Este no tiene Ninguna de tres estrellas Así que a lo mejor Uff Uff Están cayendo Muchos los míos Vale Tiene pinta De que gano También Vale Efectivamente He ganado Y estoy en el primer puesto Ahora que me fijo Voy bastante bien Y de momento Han muerto Dos Personas Vale Ya Comprar Es un poco inútil Así que Voy a empezar A intentar Hacer Dobles De estos Así que Bueno Aunque también Ha aumentado Ahora son Ocho puntos Bueno Lo voy a dejar así Vale Vamos a ver Cómo va la cosa Con este Las arañas Van un poco A su bola Según lo estoy viendo He estado aquí Sobre todo He estado una vuelta Aquí inmensa Pero bueno Tiene pinta De que voy a perder ¿No? Sí Vaya por Dios Vale Pues tenemos aquí Un David Y ya está Después de esta Tengo una pelea Y luego después O sea Tengo una pelea Y después de esta Tengo Lo del círculo A ver si me sale ahí Algún personaje interesante O al menos Alguna espátula O algún Objeto Bueno Uff Este tiene Uno de tres estrellas Es una tristana Ojito Y tiene un personaje Con Rexha Y tiene con tres objetos Bueno Rexha ya se ha ido a su casa Lo han baneado Del golpe que le han dado Vale Sin problema Sí De hecho Ay Me lo he cargado Ala Son los monstrues Y voy en primer lugar Uff 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 Como va la cosa Vale Vamos a ver Pues me interesaría La fiora Por la fibra Porque tenía una fibra En el equipo ¿Verdad? Ahora ya ni me acuerdo De que tenía en el equipo Igual me hubiera interesado Algunos de esos dos Para venderlos Sí Tenía una fibra En el equipo Vale Digo Yo ni me acuerdo Pues voy a Hacer esto un poquito así Vale Kenens Voy a subir un poquito esto Aunque no creo que me vaya a dar tiempo a completarlo Porque son 70 puntos Es mucho Vale Me toca contra Nadie Pero con el equipo De 4 kills Este equipo Me ganó La última vez Me parece Si La área de 3 estrellas Veremos a ver Cómo sale la cosa Esta vez Uff 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 Me va a ganar otra vez Mal asunto Un asunto Sí Este Este no va a haber Forma de ganarle Tal y como estoy Como no le gane El otro ¡Hala! ¡Cuántos nars! Fiora Lo siento También Lo siento Lo siento Y voy a poner Aquí en quito Fiora Rápido 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 Pero no da tiempo Poner este Ah Me da tiempo Ahí en plan Estranjes Vale Vale Pero tiene poca vida ¿Por qué tiene poca vida? ¿Quién la ha golpeado? ¿A minar? No Transformate Por favor No Buah Mal 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 Vale Contra el dragón Tengo otro Kenen ¿Qué hacía la espada de esta? Vale Esto va a ser Esto viene bien además Porque Lo de mana Creo que es lo que aumentaba La cantidad O sea Lo que aumentaba Lo de La ulti Que se tenía que completar Entera la La barra Vale Claro El objeto Se lanzó por los aires El dragón Y es el único Enemigo que hay Por lo que es un poco inútil Guah Me va a machacar Me va a machacar Me va a machacar Que destrozo Que destrozo Me ha hecho ahí Tengo un Draven Es que no me va No voy a llegar Muy lejos Ahora Yo creo que Me voy a quedar aquí En tercer lugar No No subo más No voy a llegar Muy lejos Me tenía que haber cargado A ese dragón Me hubiera venido muy bien Pero no había Guah Y además me toda Contra este Ya Me saca del juego Este Me saca del juego Con la aries De tres estrellas Y ahora tiene un warwick Con Ángel de la guarda Guah Me ha matado De un golpe Todos Ya está Pues nada Ha estado interesante La cosa Llegando en tercer lugar Que tampoco es un mal lugar Pero En fin Creo que el streaming Se va a quedar ya aquí Porque Si Dos horas y media Mucho Luego para resubir esto Me va a doler mucho Así que Nada Se queda la cosa aquí Espero que os haya gustado Este streaming Jugando a los Tactics En el que Bueno He quedado en la tercera posición Dos veces Así que He entrado en el podio Por así decirlo Dos veces No está mal El todo No sé si volveré a hacer Streaming de Tactics Si os gusta Y tal Pues a lo mejor sí O si me apetece A mí algún día Pues también Pero De eso De momento Pues sigo con el Animal Crossing El martes Vuelvo a hacer streaming Y lo hago de Animal Crossing A las 9 A no ser que cambie alguna cosa Porque Yo que sé Suceda algo Si pasa eso Pues aviso por Twitter Y además también cambio Lo del widget Que hay aquí abajo Que lo suelo tener actualizado Cuando cambio cosas O lo que sea Y pues nada Nada más que decir Espero que os haya gustado Este streaming Y Hasta luego Hasta luego